La revista de espectáculos Televisión Notas La revista de espectáculos Televisión Notas La revista de espectáculos Televisión Notas Toda una dama Lidia, Federico solo habló de ardor de verla feliz. Y si lo hiciera les vale muy su vida. ¡Excelente! Así es como una dama se sacude el polvo de sus zapatos. Sin esfuerzos y enfocada en lo que realmente importa. En esta nota.